Tú eres un amor insuperable, un amor insuperable, imposible de olvidar Y así para mí, mi compañera, mi razón, aquí en la tierra, no te dejaré de amar Jamás, 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 que tú eres hermosamente lo mejor que me has pensado Te quiero aquí a mi lado Sin soñarme de la mujer que había soñado, todavía estaba yo esperando Tienes el corazón enamorado Tienes el corazón Tienes irrepetible, un amor incontenible, se rotó la conjuntura Tú eres un amor, mi compañera, mi razón, aquí en la tierra, no te dejaré de amar Jamás, 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 que tú eres Y la quiero aquí a mi lado Y a ver de la mujer que había soñado, la que estaba yo esperando ¿Quién me tiene el corazón enamorado? ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Ya! Oye, tú eres hermosamente lo mejor que me has pensado Y te quiero aquí a mi lado Y eres simplemente la mujer que había soñado La no estaba esperando Y me quiero aquí a mi lado Y te quiero aquí a mi lado Y te quiero aquí a mi lado